Hola a todos los queridos intrusos e intrusas, bienvenidos a mi canal una mail de cocina, antes que nada no olvides suscribirte dando clic en el botón de aquí abajo y así después no tendrás que andar buscando esta receta o este canal, también para obtener más de 100 recetas paso por paso totalmente gratis, fáciles y deliciosas, los saluda su amigo el intruso de la cocina, el día de hoy vamos a preparar una de las recetas de conservas más útiles y deliciosas de la cocina, vamos a preparar unos deliciosos duraznos en almíbar, con la receta tradicional de una humilde cocina para un almíbar delicioso y unos duraznos con la textura especial para repostería que le darán un toque delicioso a todas tus recetas de postres y pasteles u horneados, así que si ya estás listo prepara los duraznos y vamos con los ingredientes pues bien amigos ya nos encontramos dentro de nuestra humilde cocina, sean bienvenidos para preparar nuestros duraznos en almíbar reposteros vamos a necesitar un kilo de duraznos, yo utilizaré estas nectarinas, un litro de agua, una rajita de canela, tres cuartos de taza de azúcar, el jugo de un limón, una pizca de sal y dos clavos de olor antes de comenzar vamos a retirarle la piel a todos los duraznos y después vamos a cortarlos por la mitad hasta la altura del hueso, así será mucho más fácil dividirlos y quitarles el hueso cuando se encuentren cocidos lo primero que haremos es llevar a calentar nuestra agua a fuego alto, junto con la canela, los clavos de olor y la pizca de sal, lo dejaremos cinco minutos para que se caliente así se convienen los aromas de las especias pasados los cinco minutos nuestra agua ya está caliente así que agregaremos el azúcar y vamos a remover todo muy bien ya que el azúcar esté disuelta vamos a agregar uno a uno nuestros duraznos cuidando de no quemarnos y vamos a tapar para esperar el hervor una vez que hierva agregaremos el jugo de limón siempre me preguntan mucho qué función tiene el jugo de limón en el almíbar o en las mermeladas bueno el limón es un conservante natural de las conservas evita la oxidación y compensa la falta de acidez de algunas frutas además estabiliza el almíbar y evita que se cristalice al enfriarse algunos utilizan vinagre pero como esta receta es para repostería yo prefiero estabilizar con zumo de limón ahora sólo tapamos y esperamos a que hierva aproximadamente 20 minutos a fuego medio alto esto es el tiempo suficiente para unos duraznos con textura crujientes y firmes ideales para la decoración de pasteles y repostería si te gustan muy cocidos y suaves déjalos por más tiempo hasta que tengan la textura de tu preferencia y pues aquí ya hirvieron durante 20 minutos así que apagamos el fuego y esperamos a que se enfríen antes de envasar y llevarlo al control de calidad y bien amigos pues ya tenemos aquí nuestros deliciosos duraznos listos para tus recetas y postres puedes disfrutarlos con crema o así solitos yo los utilizo para decorar mis pasteles y para rellenos son muy deliciosos en pastelillos con masa de hot cakes por cierto si quieres la receta de estos pastelillos te dejo el video en la caja de descripción del video puedes conservarlos en un frasco de vidrio o en el refri bien cerrados tus duras nos durarán de 2 a 3 semanas o si los envasas al vacío te durarán varios meses pues ahora sí a probarlos mmmm intrusos quedaron deliciosos y muy crujientes no saben que delicia intrusos pues prepárenlos en casa ya tienen la receta y si les gustó el video denle un like no olviden compartir suscríbanse a una humilde cocina y activen la campanita para recibir nuevas recetas síganme en instagram ahí me encuentran como el intruso de la cocina youtube y desde aquí les deseo que tengan un gran día gracias por su visita y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!